Hola amigos seguidores de Canal Córdoba, qué alegría, qué emoción presentarles a ustedes la procesión de la parroquia San Miguel Arcángel de aquí de la urbanización Los Ángeles de la ciudad de Montería. De esta manera se desarrolla la procesión de la parroquia Los Ángeles, San Miguel Arcángel. ¿Por qué? ¿Padre? Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De esta manera se desarrolla la procesión aquí en la urbanización Los Ángeles, Almería y la parroquia San Miguel Arcángel de esta capital. Con Edison Rojas Kerguelen para Canal Córdoba, la señal del planeta, la señal de la vida, la señal de todos, Canal Córdoba.